De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York Desde el inmenso mar Caribe se oye el rumor de sus olas El pez que canta ahora gime y es que por tu ausencia llora De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York Del cañaver al frondoso de los campos de Guayama Te traigo azúcar sabrosa para que endulces tu alma De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los hispanos de Nueva York A los hispanos de Nueva York Venezolanos y colombianos A los hispanos de Nueva York Dominicanos y los cubanos A los hispanos de Nueva York Los panameños y los peruanos A los hispanos de Nueva York Oterricenses y mexicanos A los hispanos de Nueva York Del inmenso mar Caribe Se oye el rumor de sus olas El pez que canta ahora gime Y es que por tu ausencia llora Paso las noches enteras Esperando tu regreso Mi patria te manda un beso Y su preciosa bandera En tu suelo Y la luz del cielo Y entre tus palmas Quiero morir La luz del cielo Y la luz del cielo No se aflijan, caballero, que olviden ya sus tristezas Porque es bueno que se enteren, que aquí traigo una rareza Y consiste en mi rareza, como ustedes lo han de ver Lo que yo diga al derecho, me lo dice usted al revés Lo que yo diga al derecho, me lo dice usted al revés A que no lo coges, a que no lo agarras A que no lo agarras, a que no lo coges ¿Qué decía el perro? El perro decía jaujau ¿Qué decía la gata? La gata decía miaujau ¿Qué decía el borracho? El borracho decía ¿Qué decía la loca? La loca decía Así, a que no lo coges, a que no lo agarras A que no lo agarras, a que no lo coges Oye, si no lo agarras tú, pues lo agarro yo Agárrala, lilongo, que me es bocado A que no lo coges, a que no lo agarras A que no lo agarras, a que no lo coges Jaujau, que decía el perro El perro decía jaujau Miau, 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 que decía la gata La gata decía miaujau Huipiti, huipiti, decía el borracho El borracho decía huipiti Sí, 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 decía la loca La loca decía sí Oye, encima de ti No, 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 no A que no lo coges A que no lo agarras A que no lo coges Se metió por allí Se salió por allá Oye, mira negro Tú no te me escapas No te quieras que te metas Yo se voy a encontrar Se dio de noche Yo se voy a agarrar Yo se voy a coger Yo se voy a encuñar Yo se mira negro A que no lo agarras Tú no te me escondas A que no lo agarras Yo se voy a encontrar A que no lo coges Guau, guau, miau, miau ¡Sí! 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 Que yo no vuelvo para allá Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando, vamos a seguir en esto Porque un día de esto, ya lo verá que va a llegar un demonio atómico Y a fracatán, a cándanar, y nos va a limpiar Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando, vamos a seguir en esto Porque un día de esto, ya lo verá que va a llegar un demonio atómico Y a fracatán, a cándanar, y nos va a limpiar Después de muerto, no se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve, que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, y si no reencarnona Después de muerto, no se puede gozar Esta vida yo la gozo, aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe Oye, y si me quedo por allá Después de muerto, no se puede gozar Y si reencarno en un lechón y en día de nochebuena Me limpian la cacharra y me trepan en una vara Me comen la morcillita y me ponen las orejitas para hacer un vacilo Después de muerto, no se puede gozar Y si reencarno en un cabro y me comen en fricacé Y luego cogen mi cuero para ponérselo un tambor y le caen arriba Después de muerto, no se puede gozar Y si reencarno en una damisela Y caminando por las calles de San Juan Me encuentro a Martín Quiñones que me dice Mami, vente conmigo que te voy a comprar un palacio Mami, vente conmigo que te voy a comprar un palacio No, 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 no Mira Martín, mejor quédate con Julia, oye Yom Después de muerto no se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve, que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, y si no reencarno nada Después de muerto no se puede gozar Esta vida yo la gozo, aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe Oye, y si me quedo por allá Después de muerto no se puede gozar Y si reencarno en un lechón y el día de nochebuena Me limpian la cacharra y me trepan una vara Me comen la morcillita y me ponen las orejitas para hacer un vacilón Después de muerto no se puede gozar Y si reencarno en un cabrón y me tomen la fricacé Y luego cogen mi cuero y me afingan de esta manera Después de muerto no se puede gozar Y si reencarno en una señorita de sesenta años Y me encuentro a Martín Quinten en la playita que me dice Mira mami, vente conmigo que te voy a comprar un palacio Oye, no, 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 no Me quedo en el cielo Y si no reencarnona Bueno y aquí estamos todos otra vez El pasado se hace presente con el trombo de la guerra En la calle dolor Esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Me gusta disfrutar de la vida, me gusta el vacilón Y por eso te pido querida que cante mi canción que dice En la calle dolor Esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Si tan triste te encuentras un día y a punto de llorar Lleva palma otra vez la alegría y entona ese cantar Que dice En la calle dolor Esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento No pierda usted su tiempo en novelas de esas que hacen llorar Cuando puede pedirle te como que la ponga a gozar Cantando En la calle dolor Esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Esquina sufrimiento En la calle dolor, esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Me gusta disfrutar de la vida, me gusta el vacilón Y por eso te pido querida que cante mi canción que dice En la calle dolor, esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Si tan triste te encuentro algún día y a punto de llorar Lleva tu alma otra vez la alegría y entona este cantar Que dice en la calle dolor, esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento En la calle dolor, esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento En la calle dolor, esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento No pierdo te gusto, esquina sufrimiento No pierdo te su tiempo en novelas, esas que hacen llorar Cuando puede pedirle te pongo que la ponga a gozar Cantando En la calle dolor, esquina sufrimiento Es que mi corazón no se quiere detener un solo momento Me gusta disfrutar de la vida, me gusta el vacilón Por eso te pido, querida, que cante mi canción Y la bola se va elevando y se llevó la cerca La noticia se regó, de que un caballo, caballo, caballo Jugaba a béisbol, jugaba a béisbol Cuando jugaba a béisbol, aquel caballo, caballo, caballo La bola botó, la bola botó Los yanquis se entran a riesgo, aunque aquel era caballo Y los yanquis eran mulos, leyeron el reglamento Y con mucho disimulo, llamaron al caballo, caballo, caballo Y el caballo llegó, y el caballo llegó Está el juego terminando, la pizarra 3 a 0 El Chicago está ganando, los yanquis se están batiendo Tres hombres están en base, llaman al caballo al bate Seguro que ha de empujarlo, y el caballo agarra el bate Y la bola se va, y se va, y se va, y la bola se va La bola se va, y se va, y se va, y la bola se va Anotando vienen todos, después del batazo inmenso El caballo lo contempla, pero no adelanta un paso El maniguel dice, corre Y el caballo no responde, le pregunto, ¿qué pasó? Y el caballo contestó, si yo corriera Estaría en el hipódromo Caballo, caballo, so-o-so 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 So-o-so, caballo So-o-so, caballo Y con las bases en el combo de la hierla, botón de nuevo So-o-so, caballo So-o-so Si yo corriera Estaría en el hipódromo O de mira negra, si yo embalara Estaría en el hipódromo Si yo tuviera velocidad, caballero Estaría en el hipódromo Caballo, 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 caballo Estaría en el hipódromo Caballo, so-o-so 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 So-o-so, caballo So-o-so, caballo So-o-so, caballo So-o-so, caballo So-o-so, caballo So-o-so So-o-so So-o-so, caballo 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 Música Yo no soy médico ni abogado Ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing Y pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Yo a veces no sé escribir Tampoco yo sé ni leer Pero tengo un swing Y pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro Porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo Consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado Ni tampoco ingeniero Y pero tengo un swing Y yo sí tengo un swing Que muchos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso Yo tengo un swing bien sabroso Pero tengo un swing sabroso Y a mí me dicen rebaloso Pero tengo un swing sabroso Porque a veces me vuelvo loco Pero tengo un swing sabroso ¡Oyale! ¡Ahí viene esa gente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo tengo un swing bien sabroso Yo tengo un swing bien sabroso Pero tengo un swing sabroso Y a la gente lo vuelvo loco ¡Loco, loco, 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 lo Y yo, mira, me vuelvo loco Y tanto es muy relajoso Bueno, Mildo, a palo limpio Pero no le den el suelo Toma chocolate y toma lo que debe 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 Toma chocolate y toma lo que debe